Ana María, Ana María, me ha dejado y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, me ha dejado y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de corbetas, allá ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo, caría Ay, caría, caría la saluqueña, ay, qué pena, caría Ana María, Ana María Madea